Así que... han muerto todos. ¿Y si empezamos por el principio? ¡Muy bien! ¡Vamos! Jess, Frida, este es mi amigo de la infancia, Cody. Este es Vic, mi mano derecha. Perfecto. ¿Tom? ¡Hola! A ver, ¿quién ha sido? Esta es Frida, Sara. Sara, fría. Bonitas uñas. Gracias. Y nuestro niño prodigio. Heather, Camila... ¡Hola! ¡Hola, Slater! No sé quién es. Vamos a pasar unos días en mi isla. ¿Os apuntáis? Esto es de locos. Acabamos de volar a la isla de un multimillonario con unos desconocidos. No, no es un desconocido. Es Slater King. ¡Todos, a crear recuerdos! ¡A crear recuerdos! ¿Lo estáis pasando bien? Bien, genial. Estamos bebiendo champán y comiendo cosas riquísimas. ¿El sacrificio humano será antes o después de cenar? Las legendarias fiestas de Slater King. No son como me las había imaginado. Nos seguimos divirtiendo, pero ahora son un poco diferentes. ¿En qué sentido? ¡Móviles, por favor! ¿En serio? No tenéis que hacer nada que no queráis hacer. Me lo estoy pasando genial, pero también tengo la sensación de todo lo contrario. ¿Y mi cuchillo? ¿Quién tiene mi cuchillo? ¡Ay, ese ojo! ¿Qué? ¡Ah, ya! ¿Habéis visto? Aquí está pasando algo raro. Todos sonriendo y riéndose en plan azafata de los 60. ¿Lo estás pasando bien? ¡Me lo estoy pasando genial! ¿No te da esa sensación? En este sitio pasa algo raro. ¿Dónde está Jess? ¿Quién es Jess? Mi amiga, la que estaba en la habitación de al lado. ¡Despierta! 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 Siento que estamos olvidando muchas cosas. Vale, pero... ¿Cómo? Algo nos está haciendo olvidar. Tenemos que averiguar qué está pasando. Torpadea dos veces y estoy en peligro. ¡Eh! No nos adelantemos, ¿vale? ¡No nos adelantemos! ¡Muchas y las gracias!